¡TOM 7 GAMES! ¡TOM 7 GAMES! ¡Kenshin Striker para mí es buenísima combinación! Ok, no hay castigo. Intenta abrir, buen bloque de Kenshin. Apertura. De ahí viene aquí, sacamos acento. ¡Oh, buen opening! Tiene que romper Kenshin. ¡Low! ¡Toma! Un proyectil ahí mismo, a que más ropa. Piquillate si tú quieres. Recuerden, señores, darle like al video, suscribirse al canal para más Pro Gameplay. Y recuerden beber agua, así como estoy yo, tomando agua. Hidrátense. Vamos a ver cómo sigue la pelea. Tampa Never Sleep Grand Final. Mortal Kombat número 40. Sacamos acento. Las granadas de Striker. Los flawless block del... ¡Uy, no! La apertura. Red Snow. La nariz roja de payaso. Tiene la ventaja. Otro... Ah, pero... Ah, pero... Mmm... Bueno, manito. Sento. In the corner. It's a trouble. Entre la espada y la pared me encuentro, manito. Bueno, ronda para Red Nose. Que viene con su Kenshin. No. Tirando niveles. Y como digo, estos días hemos visto mucho Kenshin. De parte de Kanimani. De parte de... Conqueror. De parte aquí de Red Snow. De parte de Pulse también. Mucha gente usando a Kenshin nuevamente. Kenshin siempre va a ser un personaje sólido. En el juego. Pero ahora con toda la ventaja la Cyndel, señores. Los combos. El hard knockdown. El setup. Uf, el low. Lo bacano de Cyndel es sus golpes normales. A la distancia que la dejan tranquila. Sin que se pueda castigar tan fácil. Buena entrada. Y esto podría ser todo. La primera para Blachery. Comienza fuerte en esta gran final. Ah, pero combo. Combo Vídeo. Pam, pam, pam. Tuf, pu, pa. Uf. Ah, pero que ya. Ah, pero. Combo Vídeo con 0, 43% de descuento. Picalante en esta gran final. Recuerden que esta Cyndel tiene que resetear el bracket para poder ganar esta gran final. La estampa Never Sleep número 40. La y a la vuelta. No te quille. Cyndel. Niveles de esta Cyndel, señores. Niveles. Y recuerden que por ahí se viene Blink Respawn 2024, donde también va a estar el más alto nivel. El más alto nivel. Ustedes no se imaginan, va a estar en Blink Respawn el más alto nivel de Mortal Kombat 1. Así como va a estar también el más alto nivel de Street Fighter 6. No se pueden perder Blink Respawn. Tienen que ir al evento. Tienen que ir a disfrutarlo. Y seguimos con esta gran final, señores. Tampa Never Sleep. Esta gente que no duermen. No burdo. Sombrero Low. Vamos a ver Low Hat. Anti-air, manito. Pero las granadas. La entrada de Red Nose. Wow, what a setup. Muy bueno el combo ahí con Cento, eh. Me gustó eso. Sombrero. Proyectil para dormir ahí. Acento. Buscando la entrada. Lo empujan. Oh, buena interrupción. Ese movimiento de Sin Dead. Hard Knockdown. ¡Ay, lo vieron! Dique sacando espada. Ven acá. Es un error que cometen los Kenshin a veces. No sé si es un error, pero le pasa a muchísimos Kenshin y señores le roban. Ese pequeño error de querer guardarle la espada a esa distancia. Cinder llegó a tiempo para castigarlo y se lleva a la ronda aquí, Blachery. Busca a Throw. Dice que no. Distancia a los proyectiles. Low. Sombrero. Vamos a ver. Proyectiles otra vez de Cinder. Sombrero Low. Yo siempre me pregunto por qué yo no uso a Cinder. Cinder es un personaje que yo podría usar, eh. Tiene proyectiles, tiene combos, tiene buenos botones. Tiene lo que me gusta a mí, soñar. Así que se podría usar sin problema yo, Cinder, pero no me gusta mucho el personaje en sí. Y aquí vemos a esta Cinder jugando a un neutral y no encuentra cómo entrar. Uh, antiaéreo grito que le da también a Striker. No le da oportunidad de que las granadas hagan el trabajo. Otra apertura más. Va a tener que romper. Blachery. Quiere poner estos dos a ser. Oh, Hard Block. No puede bloquear el Hard Block. Y esto va a ser todo. Por eso, esta Cinder con Kun Lau, señores. Tirando niveles. ¿De dónde viene esta Cinder? Bueno. Llegó a darlo todo en este estampa Never Sleep. Y se lo está llevando a todos. Está a una pelea más. Para resetear el bracket en esta gran final. Niveles. Para que le digan a ustedes de usar a Cinder. Siempre les digo, Cinder es un buen personaje. ¿Por qué no lo usan más? Pues no sé. Cinder es un excelente personaje. Vamos a ver cómo sigue la pelea. Blachery. Blachery. A una de resetear. A una del reset. Blachery a una de resetear. Vamos. Ok, cambio de cameo a Sub-Zero. No es mala idea para el zoning. Vamos a ver cómo le va. Vamos a la pelea, señores. Seguimos con esta gran final. Blachery. 2 a 0 por encima de Red Snow que comienza fuerte en esta ronda. Buen bloqueo. El castigo inmediato. Señores, y sacamos acento nuevamente. Flawless block de Blachery. Pero aquí difícil conseguir un comba con esa desventaja de vida contra Kenshin. Loco. Entró caliente el tipo. Vamos a ver, seguimos con la pelea. Disculpen, estaba atendiendo ahí a mi hermano el Gu que me estaba mandando una baila en uno video. Oh, cuidado. Armor Red Nose con ventaja de vida. No quiere que le den 3-0. Blachery. Quiere buscar, abrir. Red Snow con buena defensa ahora. Aprovecha esa ventaja de vida para caminar hacia atrás, hacer tiempo. Cuidado. Ok, back throw, cambio de lado, side switch. Oh, ahí está. El chaleco de hielo le cubre de los pedestales. Exacto. Pero, ahí está el sombrero. Cuando ya se le quite el chaleco, aprovecha. No, Blachery. Para hacerle daño. Oh, buscaba la entrada. La consigue. No hay barras para romper. Ahora se llenan. La usa inmediatamente. En el aire Sindel. Los proyectiles. Se puso el chaleco de Sub-Zero. Para no agantar proyectiles ahí. Ok. 30 segundos en el tiempo. Tenemos a Sub-Zero nuevamente. Sindel. Quería entrar porque sabía que tenía ahí el chaleco, pero se le fue en ese momento. Muy buen intento del part-de-res. No. Ay, se está cuidando muchísimo, eh. Están los dos con los nervios de punta. Oh, no hace nada eso. Tenemos chaleco. Tiene que romper 13 segundos en el tiempo. Black Curry en problemas. 10 segundos, pero ahora tiene la ventaja de vida Black Curry. El Fatal Blow va a pegar. No, no pega. No llega el castigo, pero sí llega el grito, el teleport. Oh, my God. El throw, señores. Lo que acaba de hacer Black Curry. Ahora mismo, para ganar esa ronda. En problemas red nose. Señores, tiene que tener cuidado ahora. Ok, una entrada. No hay barras para romper. Llegó Cento. Llegó el tipo que te va a poner en el sándwich. En el sándwich. Con la X. 46% de descuento y en el sándwich. Señores, lo que hace. En el daño que hace y en la posición que te pones, increíble. Otro Cento. Black Curry en problemas. No creo que se reponga de esta. Va a morir. Proyectí la distancia. Con brutalidad. A protequillate. Feo. Con brutalidad, señores. El ancestro. Le vuela la cabeza. Sindel. Y vamos a esto. Vamos a ver. Cómo sigue esto. Le dice que no al reset. Aquí red nose. Dice no. No me va a resetear, manito. No me va a resetear. No me va a resetear. Le dice. Dice no, compay. En realidad no. Cambiamos de cameo a Tremor. Como ya el sombrero de Kung Lao no va a hacer tanto efecto porque él está usando a Sub-Zero. Pero aquí red nose no puede cambiar de cameo porque él ganó a nivel de reglas. Tienen que seguir con su mismo cameo. Pero Black Curry sí puede cambiar de cameo. Así que vamos a ver cómo sigue esto, señores. Entre Kenshin y Sindel. Miren qué lindo se ve el juego. Este juego se ve bien. Se ve precioso el juego. Vamos a esto. Vamos a esto. Let's go. Black Curry vs. Red Nose Grand Finals TNS. Tampa no sleep. Lo que no duelma. Tampa never sleep. Gran final. Mortal Kombat 1. Reaccionando aquí. Comentándolo en español. En tu idioma. Cuidado. Va a buscar entrar. Apertura. El grito. Vienen los combos. De Sindel. Plus 0. Oh, hard block. Estuvo cerca de abrirlo otra vez con el reset. Y ya está a la mitad de la vida abajo para el Kenshin. A distancia de los proyectiles de Sindel. Uh, cuidado. Están jugando muy bien con su normal. A ver quién se atrapa. ¿Quién atrapa a quién con esos normales que son tan largos? Bueno, uh, block. No me salte, manito. Blachery. Blachery. Metiendo en problemas a Red Nose. Uf, lo traque. No te mueva. No te mueva. No te mueva, Bill. Lo traque. No te mueva. Bárbaro. Buenísimo. Esa Sindel está rota con ese trémolo y ese cero. Están en Navidad los tigres ahí. Están en Navidad. Están ahí. Oh, eso se castigaba. No hay castigo. Okay, lo empuja, saca acento. Dormimos a Sento ahí. Oh, el proyectil con la espada. Distancia. Aprovecha a Red Nose. Sento. Oh, llegó a tiempo para castigar. Tiene que romper Blachery obligado volando. Oh, Sento. Otro más. Yo, entre la espada y la pared me encuentro acarizado por tus sentimientos. Entre la espada y la pared. Bueno, manito. Bueno, manito. Eso es tan estúpido en este juego. Sento que... Oh, Dios mío. Demasiado estúpido eso. Un toma. Lo mató, señor, en la esquina. No hubo chance. Simple. Un puni. Sento en el corner. Sin barras. GG's. Y Red Nose podía llevar esto al juego número 5 en esta gran final. No quiere que le roben. No quiere que los reseten. Pero aquí el puni con los cabellos. Gritamos. Vamos a ver cuál es el combo y el setup. No pudo bloquear el setup. Y buen reset. Ahí departe de Blachery. Y ahora sí va por el máximo daño. Miren el daño. 46% de descuento, eh. Oh, que hace 46. Oh, que Baraka está rojo. Baraka te quita 30 y pico nomás. Sindel, 46, manito. Kenshin, 40 y pico también y cero. Personajes de alto nivel y de mucho daño. Con la ventaja de vida Blachery que está en Reset Point ahora mismo. Está a una ronda de resetear. Está a punto de conseguirlo. Oh, my God. Reset. Reseteado, señores. Blachery consigue Reset. Y meten problemas aquí a Red Nose. Reseteado. Le quieren quitar el torneo. Le quieren hacer su lío. Esta Sindel, que no es Sonic Fox. Es Blachery. Pero está tirando un nivel espectacular con esta persona. Ni veles, manito. Ni veles, manito. Niveles. No diga que sí o qué. Niveles, manito. Niveles. Grand Final Reset. A ver si hay algún cambio de parte de Red Nose. Creo que no. O sea, Red Nose sí lo he visto a veces usando otro personaje, pero es más Kenchi que otra cosa. Cuando te acostumbras a usar a Kenchi, a saber que necesitas un Punish y Cento. Los jugadores de Kenchi casi no tienen secundario. Porque es un personaje que, vamos a decirlo así, se ha mantenido en el top 5 desde el inicio del juego. No es un personaje malo para nada. Descubre muchas peleas. Y no hay, no hay cambio. Seguimos con Kenchi y Sindel. ¿Quién de los dos es para ustedes más roto? Déjenme en los comentarios. ¿Quién más roto, Kenchi o Sindel? ¿Cuál está más roto de los dos? Díganme en los comentarios los tigres míos. Que comentan a cero frame. ¿Quién está más roto, Kenchi o Sindel? Vamos a Reset en la gran final. Seguimos con Sub-Zero. Para tratar de evitar un poco el zoning. Ok, haciendo daño a Red Nose. Otra vez a esa distancia con la espada. Le ha servido. Backthrow. Cambio de lado. Buen bloqueo. Excelente defensa de Red Nose. No se deja abrir. Los low de Sindel le dicen que no al throw también. Muy buena defensa ahí. Y consigue él hacer daño. Tiene toda la ventaja de vida. En este momento Red Nose. Lo resetearon, pero entró fuerte. No, no vas a llegar a ser punish. Cubierto por la espada de Kenchi. Low. Intentaba abrir. 30 segundos en el tiempo. Está en el corner. 32 segundos. Vamos a ver. Blachery que quiere buscar una entrada. Tenemos a Cento. Bueno, difícil la situación para la Sindel. Y difícil el tiempo también. Con Cento en la pantalla. Está en problemas serios. 18 segundos. No, no, difícil, difícil. No había forma ahí, señores. Sale Cento en la pantalla. Te queda poco tiempo. Mucha desventaja de vida. No es fácil, señores. No es fácil esa situación para Blachery. Y la ronda es para Red Nose. Red Nose con la primera ronda. Lo cabello. Gritamos. Vamos a ver. Vienen los combos. Buena conversión. El setup. Uf. Ok, lo cabello y gritamos. El setup con Cristalino. Wow. Esto va a hacer daño. Esto va a hacer daño. Y viene el setup. ¿O no? Tiró a Cristalino otra vez. Proyectiles. Oh, chocan los golpes. Con la ventaja de vida Blachery. Me quiere soñar, pero seguro que ya rápido se va a poner a Sub-Zero. Buen punish. Buen punish. Se le va a llenar las barras. Vamos a ver. No. Lejos de que se le llenen las barras. Como vemos aquí. Aún no tiene barras para romper. Tuvo que coger el daño obligatoriamente. Con toda la ventaja de vida la Cinder, señores. Ni Vélez. Luego del reset, nos vamos al final round. En esta primera pelea. Estos dos no se rinden. Estos dos están. Estos dos quieren ser campeón. Por algo están en la gran final. Están tirando el cremola. Ahora sí hay barra. Pero parece que no va a romper Red Nose. Y como lo sabe la Cinder, se va a poner máximo daño. Con el Hard Knocked Down, 31%. Proyectiles. Fuego de Tremor. Para la gente que dice que Tremor no funciona. Recuerden que Tremor tuvo un pequeño buff en el último parche. Como cameo. Y que en el año dos de Mortal Kombat se pueden venir muchos cambios a nivel de personajes y de cameo también. Ya lo hemos visto en los trailers. Así que vienen muchos cambios. Ok. Oh, man. No. No pudo confirmar para sacar acento. Este final round está tenso. Esta pelea, señores. Lo cabello de Cyndel. El low. El low otra vez. Buscaba a Troll. Dice que no. Black Cherry. Proyectil. Tremor. Sacamos acento. Ok. Duerme acento. Quería entrar con lo cabello. No pudo. 30 segundos en el tiempo. La ventaja ahora mismo a nivel de posición para Red Nose. Con Cento. Fuera. Vienen los combos. Dropea. Abajo uno. Intensa la vuelta. Ah, y la apertura con el low. No, no. Pudo bloquear. Pudo bloquear. Proyectil. Otro más. Ya tiene la ventaja Red Nose. Ya no está acento. Cento se fue. Oh, my God. ¿Esto pega? Oh, my God. Señores. Lo que acaba de pegar aquí Red Nose. Buena confirmación con el Fatal Blow. Y si no mata, lo deja cerca. Toma tu epalazo. Está vivo. Está vivo. Está vivo todavía. Vamos a ver. Proyectiles. 11 segundos en el tiempo. Difícil para la Sindel. Que viene volando desde el aire. Quiere conseguir una apertura y Fatal. Buena la defensa. Señores. Cuidadito. Tres segundos en el tiempo. Oh, my God. Señores. El hype es real. Le acaban de robar a Red Nose. Blachery con el overhead. Yo. Oh, Dios mío, señores. Niveles. Niveles en esta pelea. La pelea, señores. Wow. No se sabía quién iba a ganar. Tenso ese último momento. Pero lo que acaba de conseguir la Sindel. Tirando ese overhead en el preciso momento. Con tres segundos en el reloj. Dios. Time is almost over. O sea, si va a acabar el tiempo ahí mismo, bro. Wow. Blachery pica adelante. Luego de reset en una pelea tensa. Y vamos a la pelea, señores. Seguimos con más. Tienen que darle like. Por eso que acaba de pasar ahora mismo la reset. Dale like. Pillado. Quillado. Bálvaro. Qué duro el pan, bro. Blachery. Qué final. Qué gran final. Qué gran final. De niveles. Gran final de niveles. Gran final de niveles. Gran final de niveles. Vienen los combos. Ven acá. Hard Knockdown. Tripeamos. Uy, se iba a poner ahí el chaleco. Pero no se lo termina de poner. Vamos a ver. Espadazo a distancia. Los lows. Juego de spacing. Juego de spacing. Juego de pussy. Juego de niveles. Manito. Manito. Con dos tiles están caminando así. ¿Me entienden? Dice que no. Que no se tira nivel en ese juego. Es que es que tira nivel en Mortal Kombat. Olvídate de eso. Nadie sin nivel no. Aquí no se gana. Dice que no. Con ese juego gana. Mentira. Niveles. Quienes a Sindel. Los combos. El serum. Vamos a ver. Los cabellos. Buen Flawless Dog de Red Nose. No llega a castigar. 40 segundos en el tiempo. Con toda la ventaja la Sindel. Cabello. Cheap damage. Exacto. Ahí desbloqueó. Venía Tremor. Tremor es ahí. Para cobertura de Nebi Blackery. Hace la primera ronda en la juego número 2. Vamos a tener más diabolismo. Como dije, va a seguir. Bueno, vamos a ver, señores. La apertura. Gritamos. Vienen los combos. Ok. Back throw. Oh, no. ¡Uh! Bueno, manito. Reseteado. Blachery. Oh, my God. Otra vez. Con Tremor. La trementina, manito. Bueno, esto está casi GG's. Oh, buen jumping. No se ha acabado. Tenemos acento. No se ha acabado. Tenemos acento. Puede conseguir un comeback ahora Red Nose. Todo se acaba hasta que se acaba y tenemos un en la X. Luego de un 40% de descuento. Blachery en problemas. Blachery en problemas. No, buen bloqueo. Señores, un comeback. Le tocó a él ahora hacer el comeback. Toma. Dale like a la... Óyeme. Óyeme. Niveles en esta gran final. Toma tu espadazo. Ahora él consiguió el comeback gracias a Cento. Manito. Tu tequilla. Vi. Niveles. Deja la gritadera. Tira nivel en el juego. Alto nivel. Cero gritadera. Vamos a ver. Esta gran final me tiene... Vi el hype es real. El hype es real. Vamos a ver. Proyectil slow nuevamente. Cuidado con los combos. Los lows. Más presión. Va a intentar abrir. Intenta abrir otra vez. El Cento. El Kenshin. Que quiere poner esto uno a uno. Y hoy le acaban de robar fuerte. Porque la ventaja que tenía Blachery era para poner esos dos a cero. Pero ahora hay que trabajar para ganar. Hay que trabajar. Están viendo lo que es trabajar en la pelea. Estos jugadores están trabajando en esta gran final. Oh, buen bloqueo. Bloqueó todo ahí. Red Nose. Pero consigue throw. Blachery. Sindel versus Kenshin. Ok. El hielo te empujó. Sacamos acento. Ay, manito. Bueno, yo creo que esto se va a poner uno a uno. Está difícil aquí. Vamos a ver qué pasa. Son jugadores pro, pero esta situación es difícil para quien sea. Blachery en problemas. Blachery tratando de bloquear todo. Diez segundos en el tiempo. Diez segundos en el tiempo. Usted se la acaba de beber, señores. Se empata el marcador uno a uno. Se empata el marcador uno a uno. Red Nose. No se rinde en la gran final. Excelente pelea la que estamos viendo. Luego de regirse. Esto se ha puesto mucho más intenso. Más adaptado a los dos jugadores. Tirando cremola. Vi. Álvaro. Óyeme. Qué gran final. Qué gran final. Y todas las grandes finales de este parche, de esta season, que hemos visto en los últimos días, están siendo muy, muy buenas, señores. De verdad que se está tirando el nivel más alto ya de Mortal Kombat 1. Recuerden que ya pasó el primer año del juego. A nivel de Pro Competition, ya estos jugadores están en un nivel mental más alto del juego. Con un mental stack mucho más extendido. Por eso vemos estas peleas tan intensas y más cerradas en estos torneos. Vemos más peleas de Fucsie, de Spacing, de conocimiento del juego, de buena técnica, de flawless block, de excelente defensa. Están tirando. Están tirando, señores. Blachery versus Red Nose. Vamos a ver. Uf. Buena apertura. Gritamos. Señores, y comienza con los primeros golpes la Sindel. Comienza con los primeros golpes la Sindel. Congela. No, rompe inmediatamente. Low. Cuidado. Ahí está el lobo otra vez. Abajo uno. Low nuevamente. Va a intentar entrar. Uf. Mira, mira, mira el baile. Mira el baile. No me hable de eso. Mira el baile. Apertura. Sacamos acento. Este Kenshi de Red Nose tirando niveles. Ahí va a morir. En una tú te gastas contra Kenshin. En una es mentalmente gastar. Mentalmente es difícil jugar contra Kenshin mentalmente, gente. Es difícil. Y aquí, Blasher y en problemas. Red Nose súper más adaptado. Tirando niveles con su personaje. No va a meter, manito. Al morir ya. Te empujo. Low. Y no hay cambio a Sub-Zero, ¿eh? Porque sabemos que él tiene como... O sea, no hay cambio a Kun Lau. Oh, my God. No hay cambio a Kun Lau de parte del cambio de Blasheri. Porque como él tiene a Sub-Zero, el sombrero de Kun Lau con un proyectil no va a hacer nada. Ok. Consigue aquí una muy buena apertura con Tremor. Va a buscar los combos. 26% Hard Knock Down. Lo deja sin cameo a Kenshin. Y señores, vuelve el juego de Spacing. El juego de Fuxis. Uf, ahí tenía la entrada. La Red Nose no la aprovecha. El juego de Fuxis. Reyectil Slow. Slow otra vez. Ok, la entrada. Gritamos. Tienen los combos. Seteamos en el córner. La ventaja para la Cinder. Se ponemos el chaleco. Chaleco de Sub-Zero para evitar el Sunning. Oh. Oh. Ahí estuvo cerca de confirmar eso. Igualmente saca Cento. Igualmente saca Cento. Señores, Red Nose quiere poner esto. Dos a uno. Black Cherry. Oh, no, no. Esta vez no. Esta vez no pudo confirmar. Viene castigo con los cabellos que llegan a esa distancia. Y esta ronda va a ser para Black Curry. Sin duda alguna. Nos vamos al final round. El juego está uno a uno. Señores, ¿quién será el campeón de este TNS número 40? Ni Vélez. Una gran final para el disfrute de cada uno de ustedes. Si ustedes están en este video, en esta parte del Night, porque ya tenemos 20, 20, más de 25 minutos de gran final. Esta gran final está con Reset, con un nivel altísimo de lo más roto. Toma, te gritamos. Oh, ahí tenía full combo, pero lo para, lo para. Vamos a ver cuál es la opción. Red Nose con el back throw. Red Nose con el back throw. Ok, cabello grito. No hay barras para romper. Ya se le llenan. Vamos a ver si la usa. No, no va a usar las barras. Va a coger el daño. El Kenshin. Tratando de abrir otra vez. Blachery. Los proyectiles. Se puso el chaleco. No, ese proyectil no lo hace nada. Tiene el chaleco de Sub-Zero. Mi madre. Sacamos a Cento. Oh, my God. Proyectil a distancia. Viene el juego del tiempo nuevamente. 35 segundos en el tiempo. 33. Cento en la pantalla. Entre el espada y la pared. Otra apertura. Y tiene que romper obligatoriamente Blachery. Oh, cuidado. Hacia atrás. 22 segundos en el tiempo, señores. Pelea intensa. Pelea intensa. Oh, el low. Esto va a matar. No, se llenan las barras. Puede romper. Sacamos a Cento. Nueve segundos. Nueve segundos. Cinco segundos. Lo cabello se acabó ahí. Bien jugado por Blachery. No podía arriesgarse ahí, señores. Y con un segundo en el tiempo, se lleva la pelea y pone esto. Dos a uno con brutalidad. La Sindel. Niveles. Niveles, manito. Niveles, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden que este torneo es gracias a Tampa Never Sleep. Estamos aquí comentándolo en español, en tu idioma, para el disfrute. No de cada uno de nosotros, los latinos, y lo habla, y la gente habla hispana. Pero este torneo es de Tampa Never Sleep, en Twitch. Y recuerden seguir a Tampa Never Sleep en todas sus redes sociales. Esa gente siempre está haciendo un torneo durísimo y están rotos a nivel de producción. Vamos a ver. A distancia de los proyectiles. Va a intentar abrir con la ventaja ahora mismo Red Nose. Los cabellos, sacamos a Tremor. Oh, ok. Ok, buenas jugadas. Y como está usando... Ok, Armor. Como está usando a Tremor este jugador, muy bien. Sabía que eso era Overhead. Lo que ha parado, tranquilo. Cuidado con el low. Oh, consigue la apertura. Se van a llenar las barras. Igualmente no creo que rompa. Pero va a quedar en la esquina para Serup. Tiene que tener cuidado, 32% de descuento. Mira como le vuelan en la cara. Consigue el throw. Toma tu peñonazo de Tremor en la cabeza. Oh my God. Ahora sí, obligatoriamente tiene que romper. Con toda la ventaja, Blachery. Sacamos acento, pero lo interrumpen inmediatamente. Y qué entrada magistral acaba de hacer esta Sindel en este momento. Entrada magistral, señores. Tournament point para Blachery. Tournament point. Dios, una final. De ataque. Tournament point para Blachery. Vamos a ver qué pasa. No se ha acabado, señores. Sacamos al tipo, no se ha acabado. Sacamos acento. Sacamos acento en la esquina. No se ha acabado al Kenji. Red Nose, tirando niveles en el corner con Cento. Bro, no se ha acabado para Kenji. Para Kenji no se acaba. Oye, para Kenji. Para Kenji nunca se acaba el juego. Oh, Flawless Block. ¿Qué? Ok, un píxel de vida. Difícil el comeback aquí, pero hace buen daño. Ah, eso se castiga. Set point. Y también Red Nose está en un punto donde puede poner esto y llevarlo al juego número 5, al final round. O sea, en el final round para poder llevar esto al juego número 5. Vamos a ver qué pasa. Esto es una gran final, señores, que esto no acaba hasta que no acaba. Estos dos personajes, estos dos jugadores, tanto Red Nose como Blachery, están tirando un nivel magistral de Mortal Kombat 1. Están dando clases de cómo jugar al más alto nivel este juego. Con estos dos personajes. Hay Punish. Va a tener que romper. Obligatorio es romper. Buen Punish ahí de Blachery. Tiene la ventaja de vida, pero como digo, para acento nunca se acaba el juego hasta que se acaba. Cuidado. Busca entrar Red Nose. Buscaba Throw. Dice que no Blachery. A distancia de los proyectiles. Sacamos acento, que es lo que quiere Kenji siempre, sacar acento. Proyectil a distancia. Oh, intentaba entrar con la misma jugada de ahorita, pero esta vez estaba acento. Y cuidado que se pudo apresurar. Ahí Blachery. Para mí se apresuró. Y ahora está en problemas, te lo dije. Se apresuró y está en problemas. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, error! ¡Error, señores! De Red Nose. Le da una gran ventaja a Blachery. Vamos a ver cuál es el setup. Hacia atrás. Oh, my God. Estuvo cerca de llevársela. Throw, señores. Esto podría ser todo. Vamos a ver. Se acaba aquí. Lo va a chipear. Lo chipea con brutalidad, señores. Campeón Blachery de Tampa. Never Sleep con Reset y toda la vaina. En este Mortal Kombat 1. Sin debaratar. Darle a la vuelta. Suscríbete al canal para más Pro Gameplay. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda seguir a Tampa Never Sleep en todas sus redes sociales. Y el campeón de este torneo, Blachery. Hablamos ahorita, B.